hola que tal gente de youtube en esta ocasión les traemos un mazo que quería probar hace bastante bastante tiempo que es el mazo de nidoqueen si con lazo poderoso hace 10 más 50 puntos más de daño por cada pokemon evolución en tu banca si al parecer no aparece mucho puede llegar a números bastante altos porque nuestro mazo básicamente solamente evolución básicamente solamente básicamente es pura evolución para cargar al nidoqueen que necesita 3 energía vamos a utilizar a malamar el cual nos permite cargar una energía psíquica desde el descarte a un pokemon en la banca pero pedro carga una sola te faltan dos bueno tenemos las dobles más para agilizar un poquito más el mazo y para hacerlo bastante más rápido tenemos el sep strike si el blitzing se van a los premios tenemos a tito y con la habilidad de nidoqueen podríamos ir sacando pokémones rápidamente desde el mazo y si no tenemos el pokemon podemos buscarlo con comunicación pokemon y los cuatro tesoros misteriosos para sacar a las cartas que vayamos necesitando para pegar un más daño cinta elegida y santuario del castigo un soplador para quitarnos algún estadio o alguna tools que le dé más vida y los soportes clásicos que son cuatro lilias tres guzman una copiona porque generalmente nos vamos a quedar con pocas cartas en la mano o puede ser que tengamos muchas y cuatro sintias cuatro rare candy tres camillas una cebobol porque si nos matan algo o podemos descartarlo lo recuperamos rápidamente que hace la cebobol nos permite lanzar tres monedas y por cada cara ponemos un pokemon en la pila de descarte en nuestra mano energías seis psíquicas y cuatro golden color las psíquicas podrían ir también a los malamar que podrían pegar de 60 algo debilidad 120 pero es preferible atacar con los nidoqueen ok es un mazo bastante sencillo si se monta puede jugar bastante bien entonces vamos a ver cómo nos va tenemos un cambio de localidad y vamos a probar cómo nos va en la escalera con el mazo de nidoqueen con malamar entonces ya lo revisamos recientemente y vamos a ver cómo nos va en esta escalera jugando unos buenos duelos con malamar y nidoqueen ya que se viene pokemon queen o pokemon king vamos a probar la reina de la primera generación a ver qué tan op sigue o que si podemos hacer harto daño con ella ya que pegamos por 50 por cada pokemon evolucionado en nuestra banca lástima que no se cuenta ella sería genial si se contara ella sería lo mejor que pasaría se nos pegó el computador de acá ok tiene lanzamonedas tuyo yo tú ya aparte es tú entonces supongo salud llevando un poquito de agua para refrescar la garganta no nos toca pokemon básico vamos a cambiar de mano obviamente porque no podemos quedarnos sin pokemon básico para iniciar estábamos preocupados de que si el computador se había pegado y no alcanzamos a ver qué typing era nuestro rival por hoy que excelente mano lo tengo con un nidoran y partimos con otro nidoran lo ideal es sacar todos los nidoran posibles y con los malamar cargarlos para poder pegar de 50 de 50 no de 10 más 50 por cada pokemon evolucionado contra qué nos enfrentamos contra un ultra necrozma tenemos debilidad de tipo si no tocará jugar contra la l que no nos haga juez por favor no me haga juez no no me haga juez por favor cabrón ustedes qué opinan se viene la octava generación me complica que sea un poquito de switch porque la pobreza bueno en todo caso si salía para la 3ds tampoco iba a poder jugarlo no sé si estoy centrado es que como no veo después en la grabación ya lo veo después después pero ya durante no lo alcanzo a ver ok vamos a tirar a dito vamos a poner santuario del castigo no voy a usar el mister test todavía voy a esperar que me toque una energía si es que me toque una energía me toque una energía buena ni doran y vamos a buscar enkai vamos a atacar ahora con nidoran espérate perfectamente podríamos vamos a hacerlo nada vamos a descartar el la choice vamos a buscar otro nidoran otro mala otro inkai otro inkai tenemos al blitzy tenemos al septraica tenemos los malamar si estoy acá tranquilo estoy comentando lo que estoy haciendo vieja no me presiones por favor no me presiones le hacemos llamar familia vamos a buscar un pokemon básico y lo vamos a tirar adelante vamos a buscar el blitzy por si con el la cinta nos toca el septraica tonto en el castigo se pega 10 que apurado rocket porque tan apurado que onda que onda niga soplador ya gasta un soplador cintia que no te toque la metal por favor que no te toque la metal que no te toque la metal que tienes en el descarte aprovechando tu turno vamos a ver nos deja cintia y nada más no me deja una energía oki doki ultra bola segundo malamar ok max amar ya me parece de momento no tiene ningún atacante escapatín mandato ultraespacio ya que no tenga la energía ooooh camille al tiro camille después camille después camille después camille después no no veamos nos estamos estancando Y al Nido Queen tenemos 3 Ya, dale Va a tener que poner una energía más al Lele Para matarnos recién a un Pokémon La energía tiene descartada No, no tiene energía descartada Nos vamos por Cintia nuevamente Esperando que nos toque La Rare Candy Y la Nido Queen Porque de momento no nos ha salido nada Vamos a cargar acá Y ya, vamos a descartar estas dos cosas Solamente para hacer espacio para la mano que viene El Escapatín Y el Ultra Espacio Y dale Sacando un Nido Queen Ya podríamos sacar varios Pokémon más Así que no hay problema Esperemos que el Nidorina resista Y no me lo mate El que no sea Guzmán No sé qué hiciste Guzmán ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ya bien, aguantamos Como un campeón Como un campeonazo Voy a poner la energía ahora En el Nidoran Me la juego y pongo la energía en el Nidorina Y jugamos Lilia Para ver si nos toca Nos toca Nido Queen Oca Nido Queen Acá Acá Con Llamada a la Reina Vamos a buscar Vamos a buscar el Nido Queen De adelante Ya bien Ya bien Ya bien Lo tenemos Vamos a hacer un gran hit ahora Con Llamada a la Reina Con Llamada a la Reina Vamos a buscar Al Sertraica Vamos a usar Comunicación Pokémon No, vamos a usar Mystery Treasures Vamos a buscar A Malamar Ya nos montamos Brígidamente Brígidamente Nos montamos Me quedo con la doble No me quedo con la doble Me va a hacer Guzman El próximo turno Me lo va a matar Así que ya No importa Lazo poderoso Toma Awesome 210 Perro 210 Perro Ahí están Fue un desquite Fue hermoso Mientras duro Lo más probable Ah, no nos puede hacer el GX Bien No nos puede hacer el GX Ya, a ver Vamos a ver ¿Qué nos haces? Más que seguro Vas a cargar acá Y vas a bajar otro Pokémon Invasión No me puedes hacer el GX Porque Estamos igual de previo Pero si puedes hacer el yo en T Lo cual me parece correcto Porque ahora Te vas a morir Bastamente Ya Oca Está cargado En Ultra Necrozma Vale Vale, vale, vale Pibe, vale, vale Tiene monido Queen Adelante Está saliendo Todo a pedir de boca Vamos a poner a Vamos a Recuperar tres Vamos a recuperar tres Pokémon Que son Nidoran Nidoran Y Nidoran Y Nidoran Vamos a recuperar A Nidoran Con llamar a la reina Vamos a buscar Un Nidoran Sé que parece algo lento El mazo Pero Mira, ya se montó Y Está haciendo fiesta Y no la dejo Ahí No sé Nidoran Podríamos hacer Comunicación Pokémon Me salgo Del Nidoran De nuevo Me quedo Sí Dale Lazo poderoso Awesome Vamos Grande Lazo poderoso W Guzman Doble Guzman Eso puede cambiar Todo Puede cambiarlo Todo De hecho Sí Lo cambia Todo Que me baje Un Pokémon Bájame Un GX Te quedaste 100 atacantes Ya Mi estrategia Ahora es Me mata El Nidoqueen Tiro adelante Al Nidoran Comunicación Pokémon Busco El Nidoqueen Le pongo Dos energías Las tres Adelante Guzman Ok Ya Estamos listos Estamos listos Si cuando el mazo Quiere funcionar Funciona El tiro Qué hermoso Cintia ya Ok No, no hace juez No puede ser marchado No sé si estos mazos Tienen marchado Así que podría ser Podría ser que no Vamos a ver Energía del Oranguro Ya Me pega 120 El Oranguro Al Nidoqueen Camila de rescate Ya Que no se nos olvide Por favor Pedro No te atontes Y tienes que Tirar al Nidoran Adelante Retirarlo Ponerle las energías A la Nidorina Y Atacar Uy 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 ¿Y qué me hizo eso? Igual te pego 200 ¿Y qué me hizo eso? ¿Y qué me hizo eso? ¿Y qué me hizo eso? Igual te pego 200 No sé por qué me hizo eso No sé por qué me hiciste eso ¿Me bloqueaste? ¿O ahora tengo que hacer todo de nuevo? No Creo que ya ganamos Creo que ya ganamos Porque le hicimos 200 Y algo Así que ataquemos Lazo poderoso Awesome Tres Pokémon Contra matar a seis No hay por dónde perderse No hay por dónde perderse Y ganamos Nuestro Duelo De Muestra Me sorprende Me sorprende Y tener en cuenta Que este mazo No está terminado Bueno Entre comillas No está terminado Porque Recientemente Antes de grabar Abrió un sobre Y me tocó Una Nido Queen En este mazo Tenemos tres Entonces nos faltaría La cuarta Ponerla Nos falta poner la cuarta A nuestra reina Pero No sé Fue cortito el dolor Y teníamos debilidad Ojo ahí Ojo ahí Ahí no me la dejo Así de cortito Fue nuestro video Entonces Vamos a mostrar La baraja Para ver Qué les pareció Vamos con 1-1 Con Sestraica Cuatro Nidorinas Cuatro Nidoran Tres Nidorinas Tres Nidoqueen Dos Inkey Y Maramar Un Dito Cuatro Rare Candies Ahí las otras Tres están Polulando por ahí Cuatro Comunicación Pokémon Tres Camillas Un Soplador Cuatro Tesoros Misteriosos Para buscar Los Pokémones La Cebo Ball Que es para Recuperar Los Pokémones Evolucionados Ahí están Las otras Tres Rare Candies Que les dije Dos Santuarios del Castigo Solamente Una Copiona Porque Para cambiar de mano Cuatro Lilias Para agilizar Tres Guzman Cuatro Cynthia Dos Choice Cuatro dobles Y seis Energías Psíquicas Bueno gente Ese fue el video De hoy Fue bastante cortito Espero que les haya gustado Porque el poder De Needle Queen Es bastante poderoso Poderoso el poder Así que Lo vamos a dejar hasta acá Cualquier cosa Like Dislike Si no les gustó Comentar Cualquier cosa Cualquier cosa Coméntenme Díganme Sus dudas Consultas Quejas Opiniones Y yo las voy a estar Respondiendo Porque yo veo Todo lo que me comentan Y les doy Corazoncito Porque Los quiero cabros Chao Nos vimos Coraemon 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 Gracias.